muy buenas dominadores y dominadoras estamos de huelda en domination y hoy hoy no hay guerras pero quería mostrarles todo el progreso de la base que bueno ya tengo la torre mejorada al máximo digital está de poderosa este es el pb y daño 25.000 y 1723 de año en el próximo nivel que sería digital no información le da este daño y vida más 2.500 de vida y 210 de daño y se ve bastante bien yo creo que a 2000 de daño es bastante no es un chiste pero bueno estoy mejorando lo que es la defensa aérea ya al máximo mejorando otra torre otra torre y bueno estoy dejando lo que la universidad y ya estoy mejorando buscando una o dos cosas que necesito para el museo pero bueno hoy estamos para mostrarles mi museo que ya está terminado prácticamente así que bueno vamos a ver ese museo qué tal les parece es un museo defensivo así que no es un museo guau guau pero ojo dentro de todo está bueno este es mi museo les voy a mostrar cada uno de ellos es los primeros son un poco ofensivo y defensivo pero yo creo que están bastante bien tengo una bz lo conseguí en el evento que había hace unos días atrás pero bueno arranquemos con lo que son armas de guerra bien yo tengo lo que es daño el pacar es daño del paracaidista hay en bazookas pv de bazookas invasores menos 15 pv de tanques pesados invasores menos 15 igual estos me cayeron justo en los mismos así que fue genial por eso la red en realidad siempre conviene y vas a jugar defensivo conviene que sea daño reducido no pv pero bueno me tocó eso y no queda otra porque tengo en el segundo de arma de guerra tengo daño de casa no uso casa pero tengo planes de usarlos más adelante por eso me lo dejo daño tanques pesados pv del caso invasor reducido pv de tanques pesados invasores reducido a un 10 por ciento o sea estos dos que sería bueno ahora les muestro bien todo el pack completo yo tengo lo que es armadura de guerra tengo pv de bazookas daño de la guerrilla invasora menos 10 daño del caso invasor menos 15 daño del bombardero invasor menos 10 y daño al general invasor menos 15 pues tenemos a este le falta un punto pero ya estoy juntando los productos para mejorarlo tengo daño casi más o menos 10 pv del casa más 10 daño de la guerrilla invasora menos 12 daño de tanques pesados invasores menos 10 después acá si viene el lindo que es esto que acabo de terminar de mejorarlo me costó mucho petróleo mejorar esto pero mucho y la bz pedía petróleo también así que no se imaginan lo que tuve que farmear para mejorar todo esto bien tenemos arrancamos con daño de todas las torres defensivas más 10 pv de todas las torres defensivas enemigas menos 15 me tocó ese y bueno no me quedó otra que dejarlo tenemos daño de defensores menos más 15 daño de las defensas aéreas más 12 y pv de todas las torres defensivas más 15 es el primero tenemos acá pv de todas las torres defensivas más 10 daño de defensores más 15 timba solides de defensores menos 10 y mas del ascensor es menos 15 p de la defensa aérea más 10 pues tenemos este o creo que me pasé creo que era este pv de cañón anti tanque más 10 pv de todas las torres defensivas más 15 pv de la defensa aérea más 12 daño de las torres defensivas más 15 de las torres defensivas más dos más de más 15 y temas 2 el último es este el último que termine o creo que fue este que termine o este creo que uno de esos dos de las de torres defensivas más 15 cañón titán que más 15 la defensor en más menos 10 de las torres defensivas más 12 y daño a las torres encima 15 tenemos la vez z que bueno esto es daño el caso invasor daño de la defensa aérea hay un bombardero invasor el caso invasor y el bombardero invasor el total de todo esto equivale a esto daño la defensa aérea más 27 daño todas las torres defensivas más 52 no está tan mal daño de bazookas más 15 daño el bombardero invasor menos 25 daño defensores más 30 esos no sé si es bueno esto pero bueno es lo que me tocó daño el caso más 12 daño el caso invasor menos 40 daño en el general invasor menos 15 daño tan solo más 12 bueno esto no es tanto después tenemos daño la guerrilla invasora menos 22 en pasear tiempo de salida defensores menos 35 de la defensa aérea más 22 y bueno como verán más o menos de las torres defensivas más 67 se completó no está tan mal y después tenemos acá abajo pb del caso invasor menos 42 y pb de tanque empezó de invasores menos 42 así que ese es mi museo de guerra ahora les voy a dar unos tips para conseguir un museo bien bueno creo que no se me haga tan largo esto así bueno un consejo que les puedo dar si quieren buscar un museo defensivo es que siempre esperen los eventos que hay que bueno hay unos eventos que cada tanto hay rara vez hay creo que están una vez cada tres meses aparecen acá que hace que consigas más 6% no sé cuántas posibilidades había pero cada tanto hay que tienen que fijar y saltan los eventos por ejemplo este cinco es más por posibilidad de acá también ajusta que está el evento justo esto tiene un verdadero cinco veces más posibilidad de mayor de ventaja del más 6 en guerra guerra tienen cinco veces me ha justo esto tienen que aprovechar aprovechen lo porque esto te ayuda mucho a conseguir artefactos muy buenos para la guerra y justo ahora están así que vamos a buscar no voy a buscar una hora porque yo ya tengo todo lo necesito pero miren ustedes van a buscar algo defensivo asegúrense de ver ver que todos tengan lo que necesitan y bueno van a tener que buscarlo así todo el día por ejemplo este tiene daño la defensa aérea me puede servir esto puede servir también puede servir este ya no y este sí bueno este puede servir pero bueno si tiene más uno no recomiendo mucho se agarra y tiene más uno nunca agarren si son varios que tienen menos más uno así que lo vendemos y bueno así sucesivamente tienen que buscar y buscar y buscar vender buscar vender buscar y así se le van juntando lo que son planos plantín buscar planos por ejemplo este me ha medido más tres pero bueno daño que no una vez que dice daño catapulta no sirve no este ya no sirve pero lo voy a guardar porque lo voy a vender para que me salga más por ejemplo de este de las torres ya más tres bueno no está mal este no está mal pero bueno una vez que tiene esto de catapulta ya no nos va a servir este tampoco y este tampoco así que lo vendemos es eso es sucesivamente tienen que buscar vender buscar vender buscar hasta que encuentran lo que necesitan pero bueno más o menos algo así sería lo que es me a este bastante bueno sólo este bueno así sucesivamente van buscando lo que necesita y bueno ahora les voy a nombrar los mejores legendarios para defensivo y ofensivo así que voy a mostrar los legendarios que yo quiero bien arrancamos con el guante de geminis que esto lo que da es de fe bueno con mucho inglés no sé así que creo que dice vida de los defensores más siete creo que dice o sea cuando salen las unidades a siete este guante es más ofensivo que defensivo pero yo lo que estoy buscando es estos dos que hace que todas las torres defensivas y tenga más vida más daño más bueno sería más 16 porque se resta más uno que te viene el artefacto enemigo daño en sí los misiles menos siete bueno yo más que nada lo quiero por estos dos y por este creo que sería ese es un legendario bastante bueno eso lo recomiendo para defensivo después tenemos ambos de ramses 2 que está muy bueno que lo que hace es todas las torres defensivas más 18 esto es mucho salida defensores más 18 hay un bazooka invasores esto sería más 16 menos 16 perdón y daño de la guerrilla invasora son los comandos van cambiando el nombre depende depende el nivel no y todas las torres daño todas las torres defensivas daños no serían más 18 este es bastante bueno este legendario ámbula ramses lo recomiendo mucho después tenemos la bz que lo que hace es el daño bueno ya le mostré es el que tengo yo ya le mostré mi y de genero que lo conseguí esto está bastante bueno después si sos de la información el que yo recomiendo es este rq2 pioner o algo así se llama no sé cómo está puesto en inglés esto así que creo que lo van a reconocer y lo que hace es el daño del bombardero menos 17 ahí 6 menos 8 o sea más el 1 o sea 6 17 daño del bombardero o sea acá tenía bastante reducido y después el pv del bombardero menos 16 defensa aérea vida de la defensa aérea más 15 y daño de la defensa aérea más 15 estos son los legendarios más buenos que yo considero para para defensivo y bueno si vas a jugar ofensivo yo creo que este legendario lo recomiendo mucho es el capital mac con el giro o es que está en inglés esto no lo entiendo mucho pero no te vas a dar cuenta por este legendario y lo que hace es la vida de los y daño de los generales bueno esto mucho no sirve o sea lo que robas de oro digo de petróleo más 8 más 17 sería daño del casa daño del caso de todos sirve mucho si usas casas ha sido bastante y esto sería creo que el la vida de los aviones o sea cualquier avión el transporte bombardero etc después otro que recomiendo es este en la máquina de vuelo de da vinci algo así se traduce en español y lo que hace es esto sirve mucho combinar este con el otro y se hace que los aviones tengan mucha vida si usas casas y tanques pesados así que esto le genera eso son recomendables si usas casas y tanques pesados que acá lo que da es daño del casa esto es todo por seis acá dice por seis porque todos tienen por seis daño del casa daño vida del casa vida del casa daño del tanque pesado y igual este no da mucho es más seis o sea 15 todos tienen 15 el otro que recomiendo es este la espada de los sueños algo así se traduciría los sueños que lo que hace es las tropas de fábrica le da daño más 15 tanques pesados también le da daño hay un bombardero bueno este ya sería más para el bombardero daño general y daño en los defensores está bastante bien yo creo que es bastante bueno este legendario fue el otro que recomiendo es este el motor del varón rojo o algo así sería barón barón rojo esto sirve mucho para los cazas y los bombarderos y tanques pesados que se le da daño a los cazas le da daño a los bombarderos y le da daño a los tanques pesados y bueno estos dos mucho como que no serviríamos pero bueno más o menos esos son los legendarios que recomiendo para defensivo y ofensivo creo que son bastante bueno mi idea es tener esos legendarios defensivos para tener un buen museo de guerra pero les voy a dar unos pequeños consejos que no los di al principio pero les voy a dar ahora además de para tener o sea mi museo solamente lo único que compré que fue esto la bz lo demás todo lo conseguí parmeando fabricando así que aprovechen mucho ahora tienen que aprovechar ya si quieren armar un buen museo y son ustedes competitivos les recomiendo que armen un buen museo por ejemplo ahora buscar uno que más o menos de algo este por ejemplo si dice daño de reductos no lo no lo elijan dice el daño de reductos no importa qué cosa este obviamente está bueno este también está bastante bueno pero bueno ya al que haya esto no nos sirve mucho aunque este es el tentador este por ejemplo tampoco porque tiene pv las catapultas y daño torres no sirve de nada no sirve por ejemplo esto que dice el daño el zapatador esto sería como se llama el que rompe los muros o sea no nos sirve y que lo vendemos y así sucesivamente tienen que ir buscando buscando por ejemplo si se puede la distancia bueno este les puede servir si son de edad baja y son de la edad y son de la edad pensé que decía acá pensé que le daba distancia no cualquiera calle y son de edad pólvora media esto les puede servir pero si son de edad alta no les sirve por ejemplo acá dice daño la m rl esto no sirve tampoco hay en la caballería pesada esto significa que no son los mk tengan mucho eso en cuenta es la caballería que están en el cuartel si no nos sirve también si dice curación del vehículo de provisiones tampoco si son de edad de salta esto no lo indijan tampoco esto puede servir para el defensivo pero bueno lo demás no nos sirve así que lo vendemos y así sucesivamente van consiguiendo buenos buenos artefactos para conseguir estos de suerte por juntar muchos y una de las formas para conseguir provisiones que cuesta mucho conseguirlas a las profesiones yo sé que cuesta conseguir esto provisiones importante que hay una forma de conseguir las profesiones una es en vip cada tanto cada rara vez te da para que vos intercambies para cambiar este que lo quiero a mirar por ejemplo acá les voy a mostrar cuando se cargue esto por ejemplo acá me da 50 de provisiones a cambio de 100 de de estos de los últimos entonces nos fijamos vamos al museo y en esta mochilita nos fijamos cuánto tenemos de estos son benefactor y estos son investigadores no tengo bastantes de estos así que me fijo me fijo cuánto necesito para mejorar este no me pide 190 solamente de benefactores entonces yo lo que puedo hacer como ya casi tengo terminado voy a vivir y como sé que tengo mucho de esto puedo comprarlos entonces yo tengo más 100 de provisiones porque te dan 50 bien una vez que ya los tengo ya bueno tengo 100 más más los 100 que me va del otro ya casi tengo terminado mi museo y bueno esa es una de las formas de conseguir provisiones la otra forma es en el estilo acá por ejemplo estoy consiguiendo casi 100 de provisiones es bastante bueno una de las maravillas que recomiendo si vas a juntar provisiones a full es esta opera de Sydney ahora termino ya lo que es juntar estas provisiones que son como 900 me pide pero ya por eso me estoy guardando 400 coronas que es para cambiar de maravilla voy a ir de vuelta a esta para terminar lo que la universidad le falta un día y 12 horas tres son una de las formas de conseguir provisiones y bueno benefactores investigadores eso es muy importante pero bueno si no saben muy bien cómo conseguir lo que son los planos ya como saben es simplemente fabricar fabricamos acá ganas vídeos o sea ves un vídeo y te da un artefacto para desbloquear puedes elegir entre abrir 1 por 100 o abrir 5 por 475 entonces yo le doy entonces buscamos acá a veces me cae por 2 porque en la biblioteca hay unas mejoras que hace que te den por 2 hasta por 3 después les muestro cuáles son esos capítulos creo que está nada espacial o por ahí está el que te cae por 3 o creo que en la digital me parece o en la espacial no me acuerdo pero bueno este por ejemplo nos da por 2 entonces nos fijamos daño de helicóptero de ataque bueno esto a mí no me sirve pero si ustedes usan helicópteros les puede servir aunque es por uno no sirve mucho lo vendemos del mortero invasor nadie usa mortero que yo sepa hasta hoy en día así que no nos sirve este tampoco no nos sirve este puede servir pero bueno lo demás no nos sirve así que lo vendemos saben cuál es el problema bueno este puede servir si sos ofensivo puede servirte si usas guerrilla y bazookas este también te puede servir este no y este no lo vendo porque yo ya tengo todo lo que es el museo terminado por ejemplo este apd pero lo demás no nos sirve vendemos y vendemos bien ustedes cuando van a querer si no sabían esto les voy a mostrar que si quieren hacer un haber uno que esté completito tampoco tampoco y buscando este por ejemplo usted que cuando quiera hacer esto de los dados por sin coronas sólo te va a dejar uno así que ustedes elijan el correcto que van a querer cambiar por sólo te deja elegir uno yo no lo voy a cambiar porque ahora fueron ajustadas pero bueno yo por ejemplo si quiero cambiar este le doy si una vez que le doy que si todo esto se van a bloquear y solamente éste te va a dejar cambiar así que tengan mucho eso en cuenta el sitio hablando muy fuerte pero bueno y ven más o menos eso es lo que es mi museo y bueno más o menos de esas son las formas que pueden conseguir provisiones así que bueno más o menos algo así sería mi museo todavía faltan dos legendarios en realidad tres porque ojalá tenga la marrilla salen hermitage es bastante buena puedes tener un espacio más que puedes poner a uno de algunos de estos o un legendario está bastante bueno pero bueno yo les recomiendo mucho que aprovechen ahora a intentar buscar artefactos buenos porque está cayendo artefactos por por seis pues acá tengo por seis por seis está bastante bien así bueno aprovechen ahora que tienen la posibilidad no sé hasta qué fecha está miren esto esas tiene seis días y seis horas tienen mucho tiempo para conseguir lo que son buenos artefactos también me voy a poner investigar porque necesito algún día algún día lleva la información quiero tener otro más no sé si tenga un legendario pero bueno alguno bueno voy a tener así bueno tengan todas esas cosas en cuenta si quieren jugar defensivo busquen bien lo que necesitan y si no les convence si por ejemplo si ustedes quieren buscar lo que es daño de las todas las torres defensivas por ejemplo o si no también les puede servir el daño de los defensores o pv de los defensores también sirve mucho pero bueno tenga mucho eso en cuenta lo más importante en realidad a la hora de ser defensivo es que reduzca mucho el daño de el enemigo por ejemplo a mí me tocaron estos dos pero bueno sirven también sirve de tener reducir el la la vida por ejemplo acá tengo daño de la región más ahora esto es muy importante en tener la reducción de daño en el caso invasor esto sirve mucho si sos defensivo nomás y sos ofensivo lo que yo te recomiendo que busques es si usas en mi casa y usas casas o usas a bombarderos que busques bien que haya reducción para el enemigo reducción de todas las torres defensivas que se reduzcan entonces vos al atacar con un bar de dos pasadas a sufrir menos daño para me pongo a buscar me acá me cayó uno por tres pero obviamente no me sirve yo lo puedo guardar ahora le voy a mostrar algo que me lo enseño una vez una persona me acuerdo quién me lo había enseñado y bien les voy a mostrar una de las formas que yo consigo muchos muchos planos con esto lo que están acá les voy a mostrar algo muy importante que están en la biblioteca bien en el capítulo en el nivel 3 de la de la biblioteca capítulo 2 en vez de que es nivel 13 de la biblioteca capítulo 2 hace eso creo que es en la edad espacial en cuenta eso el último capítulo hace que 5% de posibilidades de fabricar un artefacto de nivel 3 eso es muy importante que tengan mejorado es importantísimo entonces yo a la hora de aplicar artefactos me suelen caer nivel 3 como este o sea acá dice que yo lo vendo me da 390 de cosas de planos y 360 de provisión pero yo al mejorar estos tres solo un nivel miren cómo cómo cambia esto de 390 pasa a bien miren mejor es solamente un punto inmediato de lo que dije antes 390 a 780 y lo vendemos y entonces conseguimos muchos planos después quiero que vean algo muy importante que es en la biblioteca que es donde dice arqueología en el último donde dice excavación lo que da es cuando ganas batallas de multijugador te da más 10 por ciento de fragmentos misteriosos al ganar batallas que son los que conseguís para fabricar artefactos todo esto te da y está muy bueno porque te da mucho más fragmentos después lo que es colecciones privadas están la parte derecha de excavación lo que hace es darte más fragmentos misteriosos al vender un artefacto cuando fabricas un artefacto esto sería así vos cuando fabricas un artefacto y lo vendes te da un 5% más cuando lo vendes obviamente después te da 5 más de planos al vender un artefacto y bueno entonces 5 más de planos yo por eso que consigo más planos así bueno eso es más o menos la explicación de el museo más o menos espero que haya servido algún consejo que le hayas dado además de los legendarios que si tienen la oportunidad de comprarse o conseguir un legendario esos son los legendarios que les recomiendo que tengan en el museo casi tienen uno que no sea ese bueno no importa puede servir igual y bueno yo creo que fue todo por hoy me despido de zoomdesk y nos vemos pronto adiós